Si nos ponemos a ver helicópteros, como los que tenemos aquí en el Museo de la Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, podemos ver que todos tienen un morro redondeado y que tienen una cola muy larga. Y esta cola está en prácticamente todos los modelos de helicóptero. Pero, ¿por qué nos hace falta tener un apéndice así de grande en un aparato como este? Comienza Ficipedia. En el vídeo anterior ya dijimos que a un helicóptero no le hace falta moverse entero para poder volar, porque tiene unas alas que son capaces de moverse. Y es este movimiento de las alas lo que le da sustentación y le permite mantenerse en el aire. Y es también lo que le permite despegar verticalmente. Esta manera de mantener el vuelo y despegar que tienen los helicópteros le da una serie de ventajas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que no necesitamos una pista y podemos aterrizar, por ejemplo, en la azotea de un edificio. O en lugares que son muy difícilmente accesibles para un avión. También esto viene súper bien para misiones de salvamento. O, por ejemplo, lo de mantenerse en el aire estáticos puede valer para conseguir planos aéreos que serían muy difíciles de conseguir con un avión. Pero evidentemente no todos son ventajas con los helicópteros. Cuando giramos las palas, el cuerpo del helicóptero tiende a compensar este movimiento, porque se opone al giro. Igual que si tú te empujas con alguien en una pista de hielo y os vais ambos hacia atrás, el motor y las palas se empujan entre sí. Esto es por una movida que se llama la tercera ley de Newton y se conoce como el par motor. Con esto ya debería quedar claro para qué vale la cola de un helicóptero. Básicamente es para que se convierta en un medio de transporte en lugar de una batidora que vuela. Y conseguir evitar este par motor es bastante sencillo en la teoría, solo hay que conseguir una fuerza de giro que sea igual pero en sentido opuesto. Entonces para crear ese par contrario y compensarlo se necesita rotor de cola. Por eso en las películas puedes ver que si a un helicóptero le aciertan el rotor de cola la vuelta con una peonza. Para compensar eso es por lo que se pone el rotor de cola. Al igual que con el rotor principal, podemos ajustar la fuerza que es capaz de hacer. Si hace poca fuerza, el helicóptero girará en la misma dirección que indique el par motor. Si vamos aumentando la fuerza que hace el rotor de cola, podemos compensar el par motor del rotor principal hasta dejarlo quieto. O incluso girar en sentido contrario. Así que no solo nos sirve para no convertirnos en una peonza, también permite controlar el giro horizontal. ¿Pero son todo ventajas? Pues evidentemente no. Para empezar, porque la energía que utiliza el rotor de cola sale del mismo motor normalmente que la del rotor principal. Y esto significa que parte de la energía que podríamos utilizar para sustentarnos está siendo utilizada para que el helicóptero no se ponga a girar sobre sí mismo. Y precisamente por esto las colas son tan largas. La potencia que necesita el rotor de cola sigue el mismo principio que una palanca. La palanca que tenemos aquí sería más o menos esto. Aquí tenemos el inicio de la fuerza de giro, aquí el punto de apoyo y aquí la fuerza que queremos hacer para compensar. Si alargamos esta parte, podremos aumentar la fuerza que hacemos con la misma potencia del rotor de cola. Así que una cola más larga requiere menos potencia del motor. Por eso se optimiza mucho la longitud que utilizamos, para que el rotor de cola tenga que utilizar la mínima potencia posible y la cola soporte la máxima tensión asumible. Pero antes hemos dicho que no todos los sistemas pasaban por tener una cola. Y de hecho, no todos los sistemas que tienen cola pasan por tener un rotor de cola. ¿Qué otras maneras hay? Pues básicamente quitándolo. Aquí tenemos el ejemplo del Aerotechnica AC14, que tiene un sistema que ahora se conoce como Notar, No Tail Rotor. Aunque en realidad Notar es una patente moderna estadounidense. Y este modelo es muy anterior a esa patente. El Aerotechnica AC14 es un helicóptero español que utiliza la salida de los gases de combustión en la cola. De manera que nos sirve para controlar el giro exactamente igual que si tuviéramos un rotor de cola. Pero que tiene dos ventajas importantes. No hay ninguna pala en la parte de atrás que pueda herir potencialmente a un mecánico o a alguien que esté en la pista en el momento del aterrizaje del helicóptero. Y además, hace muchísimo menos ruido. Que con el ruido que generan los helicópteros es algo que también se agradece. Pero, ¿qué pasa con los helicópteros como los Chinook? Estos no tienen cola y salta a la vista que no están girando como locos. Bien, aunque sea verdad que no tienen cola ni rotor de cola, tienen una cosa en común con todos esos helicópteros. Y es que tienen dos rotores. Si lo que queremos compensar es el par motor que genera el rotor principal, también podemos instalar dos rotores principales, cada uno de los cuales gira en un sentido. De esta manera, uno y otro se compensan. Por supuesto, como todo en aeronáutica, esto no es por capricho. Un helicóptero con dos rotores principales está destinando toda su potencia al vuelo y a la sustentación. No dirige una parte a no estar girando como una peonza. Esto significa que tiene una capacidad de elevarse mucho mayor y entonces despega con mucha más rapidez. Pero, a cambio, se desplaza lateralmente algo más despacio. Sin embargo, esta mayor capacidad de utilizar la energía en sustentación redunda en que tiene una capacidad de llevar carga notablemente mayor. No por nada la mayoría de estos helicópteros son militares o de carga. Pero si son menos eficientes para elevarse, ¿por qué la mayoría de helicópteros que se utilizan utilizan un rotor de cola? La mayoría de helicópteros hoy en día se utilizan para misiones de rescate, de salvamento o de transporte de emergencias en general. A veces el combustible no lo es todo si tenemos que elegir prioridades. Desde luego, si tuviese un accidente en la montaña, tengo claro que preferiría que el helicóptero llegase muy rápido a que gastase muy poca gasolina. Muchísimas gracias a todo el personal del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid que ha hecho esta serie de vídeos posible. Y especialmente a Carmen Riquelme que me ha ayudado con la documentación y con el acceso a este maravilloso museo. Y por aquí encontraréis el resto de vídeos que vayan saliendo a la serie. Y aquí un vídeo que según YouTube podría gustarte. Y como siempre, gracias por verme.